De la provincia de San Marcos, ahora me estoy acordando Qué buena fiesta se pasa, con mis paisanas bailando, con mis paisanas bailando Pauca, Marca y La Laguna, Zapa conmigo allá no hay Yo me divierto a mi gusto, como esas fiestas ya no hay, como esas fiestas ya no hay ¡Vamos campesinas de Casamarca a bailar por San Marcos! ¡Eso! ¡Arco, arco, arco, hola! ¡Arriba Pauca Marcos! ¡Arco, arco, 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 arco! Mete que mete rodilla, mueve que mueve cadera En esa vueltita que das, ya tu cholo desespera Mete que mete rodilla, mueve que mueve cadera En esa vueltita que das, ya tu cholo desespera ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Vamos, Guillermo Arias! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡ Preguntaría tu memoria, preguntaría tu memoria Dale sentido a la razón, dale sentido a la razón Si conmigo has despertado, si conmigo has despertado Porque lo niegas corazón, porque lo niegas corazón Por vida que te quería, por vida que te quería Me lo negaste, no y no, me lo negaste, no y no Te mirabas tu hermosura, te mirabas tu hermosura Ya que el espejo te engaño, ya que el espejo te engaño ¡Qué bonito! Puse una flor en tu pecho, puse una flor en tu pecho La pobrecita se secó, la pobrecita se secó Tu corazón tiene fuego, tu corazón tiene fuego Amor y todo terminó, amor y todo terminó Dale duro, dale no más Tumba, tumba, te tumbará Estás sola y qué vas a hacer A tu gusto te quedarás Dale duro, dale no más Tumba, tumba, te tumbará Estás sola y qué vas a hacer A tu gusto te quedarás Tumba, 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 tumba ¡Gracias!